Llevo 35 años, al día de hoy soy analista operativo, pero yo creo que toda mi vida ha sido vinculada con ColSubsidio. Inicia desde que yo estoy en el colegio, un colegio que te da todo, que realmente te hace sentir como persona. La experiencia que yo tuve quería que mi hija también la viera. El día que mi hija se graduó del colegio ColSubsidio me sentí muy emocionada, me sentí satisfecha, orgullosa de ver lo que era mi hija ya y el paso que había dado tan grande. Muy agradecida con la vida, muy orgullosa de ella. A mí me hace feliz que mi familia esté unida. Compartir con ellos, estar con ellos me hace muy feliz. Yo diría que mi vida ha sido un estilo ColSubsidio.